Conecta 8 veces. 8 veces, unos 8 años. ¿Y qué tal las piernas? Pues de momento bien. ¿A disfrutar o a hacer tiempo? A disfrutar. Miedo. Pánico. He puesto la aguja selectora de la bicicleta en el sector pánico. Llegaré en pánico, pero llegaré. ¿Preparado para hacer tiempo o para disfrutar? Para disfrutar. La época de hacer tiempo ya pasó con nosotros. ¿Y qué tal? ¿Miedo o respeto? Respeto, pues es la primera vez, pero ganas de hacerlo y de conseguir estar en la cima. El octavo año del pico de las nieves. ¿Qué sensación tienes en cuanto a participación y al nivel que estás viendo? Bueno, yo pienso que en cuanto a nivel, es cada año superior. Y en cuanto a la participación, nos vamos manteniendo 260, 250, 270. Siempre más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!